jajaja, parecería que no hay nada más en el mundo que del tema que me estoy ocupando en los últimos tiempos, hablando siempre de México, hablando siempre de López Obrador y hablando siempre de Estados Unidos y que no hay más nada, que en el mundo no existe y es lo que pasa que el único lugar en el mundo donde están sucediendo cosas que realmente van a marcar una diferencia dimensional, inimaginada, es en esta parte del mundo y en la guerra que se está librando entre Rusia y Ucrania. Ese es otro detalle, otro contexto y otro interés, que a nosotros lo único que nos llega de esa guerra son las consecuencias, que es el gran vuelo de la inflacionario que está produciendo en el mundo, pero el destino nuestro, o sea, el destino de nuestros países que están atosigados, están adormecidos, controlados, dominados y detenidos en el tiempo, el destino de todo nuestro continente depende de lo que suceda en esta bendita frontera que es a partir del río grande y de dos culturas, o sea, estamos enfrentando otra cultura y otra mentalidad y nosotros hasta ahora hemos sido lo que hemos perdido, hemos perdido nuestro espacio, hemos perdido presencia, hemos perdido prestigios, hemos perdido condiciones de dominio, hemos perdido nuestra identidad nacional, hemos perdido todos nuestros valores, o sea, tenemos los países hipotecados, tenemos países empobrecidos, marginados, relegados, con todas las desgracias que pueda tener a esta altura de los tiempos, países o pueblos o ciudadanos o habitantes en cualquier lugar del mundo. Y esto tiene que tener algún final, o por lo menos tiene que tener alguna definición que nos hable de lo que no nos habla ahora. Y en Sudamérica, fíjense qué detalle más importante, todo el mundo está entretenido en politiquerías, en cosas que pasan alrededor de su casa y de su país. No hay un solo acontecimiento que trascienda ninguna frontera, no hay propuesta, o sea, no hay dinero, no hay capitales, no hay inversiones para disponer el libre albedrío de los pueblos y sus proyectos sobre sus necesidades. O sea, nosotros no podemos hacer nada que sea de alguna trascendencia, país que fuera de Latinoamérica, de Sudamérica y Centroamérica, que pudiera ser relevante para los futuros 50 años y para la futura generación. No hay posibilidad. O sea, a lo mejor lo que nos falta son ideas, a lo mejor ideas sobran, pero todo se hizo tan mal durante los últimos 100 años que hemos terminado en lo que estamos ahora. Ya hemos revisado la historia, ya sabemos quién tiró la culpa, ya sabemos todo, pero sabemos poco de lo que de aquí en adelante se pudiera hacer. Y nosotros queremos insistir en eso, no en lo que se hizo, porque revisando, buscando culpables, haciendo todo lo que hemos venido haciendo y que estamos haciendo actualmente, no tenemos soluciones. Entonces, lo único importante que está pasando en nuestro continente y que de ahí depende de nuestro destino, es lo que está pasando en la frontera entre México y Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo no vamos a hablar de eso? ¿Y cómo no vamos a hablar de sus protagonistas? ¿Y cómo no vamos a hablar de sus razones? ¿Y cómo no vamos a analizarlo? O sea, ¿te interesaría que me ocupe de lo interno de cada uno de nuestros países? De esos insultos de unos con otros, de las descalificaciones, de las huellas tontas, que al final terminan siendo tilinguerías, porque no tienen asidero real, o que nos ocupemos de proyectarnos hacia la posible grandeza que tenemos en nuestras manos y que no le estamos dando el tiempo que requiere. De eso va a ser el video hoy, de ese tema. Pero no creas que no sé que es difícil aceptar estas ideas, porque cualquiera de ustedes estará pensando, este tiene su berretín, pero las ideas realmente es lo que nos pasa a nosotros aquí. Y claro, entender esto significaría desplazar lo que a nosotros aparentemente es lo más importante. O sea, lo más importante es quién es el político que nos va a representar después que se vaya a este que está, quién va a ser el problema encargado, va a ser el encargado de resolver los problemas de la economía, dónde vamos a conseguir inversiones, cómo vamos a capitalizar al pueblo, cómo vamos a hacer vivienda, cómo vamos a abaratar los alimentos, cómo vamos a llegar a fin de mes. Es natural que están entretenidos por las razones que fueran ahí en lo que pasa cotidianamente en la cocina. Pero el destino no es ese, eso es lo inmediato. Y además de ser lo inmediato, es de lo único que se habla. O sea, porque los medios de comunicación, que son los que tienen en vilo a las poblaciones, instalan esa agenda para que la gente no se ocupe en reclamar o exigirle a sus políticos. O sea, ellos prefieren, porque reciben directivas de los que dominan el mundo, te guste o no te guste. Y entonces, cuando más se le entretenga a los pueblos en menudencias, más libertad hay para operar con bandera de remate por todas partes. O sea, bandera de pirata. Entonces, nosotros decimos que estamos tranquilamente observando en un lugar del mundo donde es difícil que los nuestros, que representamos a nuestra sangre, a nuestra raza, a nuestros intereses, hablen. Porque generalmente todos los comunicadores están asalariados. O sea, responden a los intereses que los contratan. No todo el mundo tiene la libertad de hablar libremente. Y los que tenemos la libertad de hablar libremente, pues tenemos muy poca difusión. Entonces, la idea de meter el dedo en el ventilador, pues es escasa. Son escasas las ideas. Pero nosotros tenemos que sentar un precedente. Y el precedente fundamental nuestro es decir, ¿cuál es lo más importante? Si lo que ha sucedido hasta hoy no nos ha producido resultados positivos y nos ha dejado esta estela de lamentaciones, de frustraciones, de dolor, de marginación, de pobreza, de ignorancia. En fin, todas las penurias que se pudieran localizar en el mundo, nosotros las poseemos en abundancia. Y el futuro, no es fácil introducirse porque, ¿qué puede uno manejar en el futuro si el futuro no está ni siquiera diseñado? O sea, desde nuestro punto de vista, desde nuestros intereses, desde nuestro posicionamiento, no hay un lineamiento futuro. O sea, yo no sé si ustedes lo tendrán. O yo soy muy bruto, o estoy muy viejo y no me doy cuenta de que sí hay un futuro promisor y que yo no me doy cuenta. Y que sobre ese futuro promisor hipotético es donde hay que empezar a construir. No existe. O sea, no hay un futuro que nos aliente para encolumnarnos detrás de una idea. O sea, son todas lamentaciones, frustraciones, condicionamientos. Y entonces, ese es el problema en el cual uno se instala para decir, bueno, muy bien, ¿qué es lo único que está sucediendo? Y está sucediendo que es por primera vez, es por primera vez, en mucho, en 200 años, que tenemos la posibilidad de un interlocutor válido que habla y que se le escucha. Escuche bien, la primera vez que nosotros, como el potencialmente importante conglomerado humano, que es Latinoamérica, tiene un interlocutor, que lo escuchan los que nunca han querido escucharnos. 200 años de silencio nos impusieron la doctrina Monroe, 1823. ¿Qué te parece? 200 años de que la doctrina Monroe, América para los americanos. Y no ha habido, o sea, sí, ideas, ha habido muchísimas de iluminado. Pero, ¿quién las escuchó y cuáles fueron sus consecuencias? ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces, ahora tenemos por primera vez alguien que, en nombre nuestro, está llevándonos a la mesa de negociaciones. No quiere decir que ya tenemos todo resuelto. Pero, ayer hablábamos de la conferencia de Latinoamérica que se va a dar ahora en Los Ángeles el mes que viene. Ayer hablábamos de la cumbre de las Américas. Y hoy, hoy, López Obrador ha dicho que la cumbre va a estar condicionada. Si Estados Unidos no invita o no permite que todo el continente latinoamericano sea invitado a la cumbre, él no va a ir. Es una ponencia que, realmente, que México lo haga. Y que alguien que represente a México lo escuchen. Es un logro. Ahora, de ahí nosotros tenemos que empezar a construir. O sea, construir. Tenemos que construir, tenemos que acordar. Tenemos que obligarlos con nuestra intransigencia, sin violencia, que se sienten en la mesa y que nos escuchen. Y que participen. Porque la realidad a todos nos está condicionando. Es decir, por primera vez nosotros estamos logrando ser escuchados. Porque reclamos ha habido, durante los 200 años, ha habido vociferaciones al extremo de reclamarle al imperialismo a Estados Unidos o al poder capitalista global que opera sobre nuestro territorio. Bueno, pues, se le ha hecho el reclamo de toda índole y te operó frente a un... Es como si hubieras gritado frente a una muralla. Hoy te escuchan. Hoy nos escuchan. Hoy hay alguien que habla por nosotros. No sé si me entendés. No sé si tengo la capacidad de hacerme entender. Hoy tenemos alguien que habla por nosotros. Hola. Good morning. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Me acuerdo que hablan muy bien español usted. Oh, gracias. Nos vemos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un video sobre... Venga, venga para acá. Acá me pregunta una ciudadana de Estados Unidos que pasa por aquí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Es así o no? Sí. Ella habla español, muy bien. O un poco solo. Estoy hablando de la unidad de todo el continente, Latinoamérica y Estados Unidos. Sí. Y queremos dialogar Latinoamérica con Estados Unidos para hacer la unión continental, la unidad continental. Todo el continente, porque los enemigos que tenemos en Europa y en Asia son muy fuertes. Y si no nos unimos nosotros, el mayor peligro lo tiene Estados Unidos, que tiene los capitales. Entonces, de eso estoy hablando de la unidad. Entonces, de eso estoy hablándole a mis amigos. Ah, entonces, estás político. Político. Oh. Yo deseo que estaba religioso, pero no. Bueno, estamos, pero está de acuerdo, está de acuerdo que se haya unidad. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno. Gracias. Buena suerte. Buena suerte. De alguna manera nosotros tenemos que matizar esto con la realidad que se nos presenta. Esta señora es una ciudadana norteamericana que entiende el español y que habla un poco español y le planteo el asunto. Pero volviendo al tema nosotros, al tema nuestro, a lo que nos interesa. La importancia de estos momentos, de ser oídos, pero no porque ahora se está produciendo el milagro. También tenemos que explicarlo eso. No se está produciendo ningún milagro. Lo que pasa es que, por primera vez, Estados Unidos tiene problemas en sus fronteras. Ya ha sido durante tanto tiempo que ha llevado toda su impronta. Su impronta cultural, su impronta científica, tecnológica, sus costumbres, sus modas, su financiamiento, sus despojos, sus guerras. En fin, esta gente se ha paseado gloriosamente por el mundo con un poderío indiscutido. Y no preguntaban, tomaban decisiones y eran palabras sagradas. Pero hoy, la realidad, las comunicaciones, los intereses, el poder financiero, el surgimiento de nuevas potencias económicas, tecnológicas y científicas, han trastocado todo lo que se hacía y lo que era palabra sagrada. Todo se aceptaba libre o cerrado lo que Estados Unidos decía. Hoy cualquiera, en cualquier parte, cuestiona Estados Unidos. Y uno de los grandes problemas es que nunca Estados Unidos había tenido problemas ni siquiera cerca de su frontera. Y hoy hay ya 400 millones golpeando la frontera de Estados Unidos. Entonces, indefectiblemente, el cambio se va a producir, les guste o no les guste. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr es que ese cambio sea fructífero para ambas partes. No es que muchos piensan que hay que destruir al imperialismo. Para nada. Nosotros tenemos que asociarnos con el imperialismo. Pero el imperialismo tiene que saber que nosotros también somos seres humanos. No somos máquina. Nosotros sabemos que es muy difícil hacer futurología, hablar del futuro y hablar sobre cosas posibles a realizar. Pero nosotros también hemos descubierto, por la evidencia, de que Estados Unidos ha procedido erróneamente contra América Latina por proteger a selectas minorías que fueron cómplices en sus tiempos de las grandes entregas, de las grandes entregas de todos los grandes patrimonios de riqueza del continente y que se han refugiado en los últimos tiempos cuando han avanzado los pueblos en reclamo de sus derechos. Han tenido que refugiarse en Estados Unidos, donde han tenido sus fortunas acumuladas. Y todavía hoy siguen presionando al poder y al gobierno de Estados Unidos, defendiéndose ellos y creando un antagonismo que ya es imposible sostener en el tiempo con Latinoamérica. Nosotros tenemos enormes riquezas que, bien explotadas y bien procesadas procesadas y manejadas económicamente sin corrupción, con dignidad, nosotros pudiéramos gozar de un bienestar inimaginado. Entonces, ya nuestros pueblos están agotados del sufrimiento y han sido sumidos en la mayor de la ignorancia y los han condicionado de tal manera de que nuestros pueblos no tienen posibilidades de defenderse. Entonces, hoy aparece alguien en el norte del continente, o sea, en el norte del continente latinoamericano, la frontera con los Estados Unidos, que ha logrado hacer el milagro de traducir nuestras realidades con la indiferencia y el poderío extraordinario de un Estados Unidos que hoy ya comienza a marchar por el final de su ciclo, ese ciclo maravilloso y admirable que logró en los últimos 100 años convertirse en una de las potencias más importantes del mundo. En lo científico, en lo tecnológico, en lo industrial, en lo armamentístico, en su cultura, nos ha sembrado con su música, con sus modas, con sus productos, con su manera de consumo. O sea, estamos compenetrados, nosotros estamos infiltrados, no solamente ideológicamente en las grandes minorías, sino que estamos infiltrados en sus costumbres, en sus vicios. O sea, nosotros estamos participando en todo lo que la cultura norteamericana significa. O sea, el problema de la drogadicción es por el poder extraordinario financiero para consumir el producto. O sea, hemos llegado al extremo de explorar todo. Por eso decimos que estamos en el final de un ciclo. Esto no puede continuar. Así como no puede continuar la pobreza en Latinoamérica, no puede continuar el tema del narcotráfico, o el tema de la corrupción de minorías, el tema de entrega de dos. O sea, porque avanzan otros intereses sobre nosotros. O sea, los chinos son indetenibles y los rusos son indetenibles porque no los pueden detener. Y si bien es cierto, no hay negociación posible, parece, hasta el presente, quiere decir entonces que están dispuestos a todo. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que sufrir esas consecuencias? Tenemos un campo prolíferamente abierto para disfrutar de un bienestar. Y sobre eso es nuestra insistencia. Pero no solo la voluntad debe hacernos cifrar estas grandes esperanzas. Hay que realizarlo físicamente, personalmente. Y entonces la pregunta es, ¿está preparada nuestra población? ¿Están preparados nuestros compañeros de viaje? ¿Están preparados para entender estos enormes cambios que se pudieran estar proponiendo? ¿Está dispuesto el continente latinoamericano, sus poblaciones, para aceptar? Entonces ese es otro de los trabajos que hay que hacer. O sea, es natural que haya un rechazo. O sea, es natural, o sea, hemos sido golpeados por muchos años, por mucho tiempo y por mucha violencia. Entonces la gente no cree, por eso es la tarea nuestra. O sea, estamos nosotros todos los días desafiando eso que está construido con el tiempo. Entonces es difícil la tarea. Y acá es cuando aparece la pregunta, ¿cómo pudiéramos nosotros operar sobre el sentimiento leccionado de tantos años? Y lograr que nos creyeran, o lograr que creyeran que un acuerdo hipotético futuro pudiera dar resultados y pudiera unirse el continente con la grandeza, los capitales, la ciencia, la tecnología, el poder financiero que dispone todavía Estados Unidos para volcarlo en Latinoamérica y transformar en todos los órdenes. Pero esa es tarea nuestra. O sea, si nosotros logramos primero el acuerdo, que es el primer paso, nuestra transformación y nuestra superación no depende ya del inversor o del socio, dependerá de nosotros. Esa es la tarea de nuestra gente, de nuestros pensadores, de nuestros filósofos, de nuestros políticos, de nuestros hombres de ciencia, de nuestros hombres de estudio, para que tengan un trabajo para elevar el nivel nuestro. Pero eso no le puedes pedir al inversor. Entonces, es una tarea que hay que realizar. Nada nos va a asegurar que el hecho de acordar con Estados Unidos, lo primero que piensa todo y con razón, nos va a someternos, vamos a ser esclavos de ellos. Pero, claro que sí, si nos dejamos vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo ahora, siendo esclavos, porque no ha habido propuestas. O sea, no ha habido propuestas de los nuestros. Se han vendido como bolsa de papa. Entonces, ¿por qué se han vendido? Porque era más fácil agarrar así y meterlo a la bolsa que tener una elevación cultural y de pensamiento y pensar en los demás. Se salvaron ellos, pero se salvaron, son batallas a los pirros. Se salvaron ellos y hundieron a millones en la miseria. Entonces, ahora que sabemos todas esas cosas, por experiencia y por haberlo pasado y sufrido, y estamos sufriendo todavía las consecuencias, es natural que debe haber una nueva generación de representantes en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, para que no nos ocurra lo mismo. O sea, es cambiar el paradigma primero. Es posible que, lamentablemente, a mí no me alcance la vida para ver la cosecha que van a hacer ustedes. Pero estoy seguro, estamos seguros de que vamos por buen camino. Porque tenemos ya en las manos lo más importante, que era el diálogo, la necesidad de dialogar y de hacerlos escuchar. Porque diálogo tal vez hemos tenido oportunidad de hacer, pero donde hablaban solamente ellos y nosotros lo único que era sentir con la cabeza. Y claro, por eso hemos terminado como hemos terminado. Pero ahora, con este hombre que es... No saben la importancia, ni los norteamericanos todavía han concebido la importancia que para ellos significa López Obrador. No solo para nosotros. Muchos de nosotros, todavía muchísimos de nosotros, no lo han entendido o no lo conocen. No saben de la importancia y de tanta trascendencia que tiene su presencia, su diálogo, su paciencia, su concesión de la realidad. O sea, está hablando con los que no hablaban con nadie. Está hablando con los que solamente estaban acostumbrados a dar órdenes. Está hablando con los que solamente nos querían ver de rodillas. Con los que nos han humillado, con los que nos han escarnecido, con los que nos han castigado por su violencia, por su impericia, por su ambición. Y él se está haciendo escuchar. Y lo escuchan. Entonces tiene un valor extraordinario que ojalá que mis compañeros, mis amigos lo entiendan. Yo fui un admirador de un hombre extraordinario que tiene una visión más allá de lo normal. Por eso aprendí algunas cosas de él y aprendí a entender lo que se aproxima. Por eso uno puede hablar de futurología cuando sabe que están dadas las condiciones. Y ahora están dadas las condiciones. Dependerá mucho de nosotros. Y entonces yo te pregunto, ¿estás haciendo algo ya por esto? ¿O estás entretenido con lo que están arreglando en el gallinero? Salí de la aldea, hermano. Mirá para el frente, que allá está el horizonte. Ahí van a ocurrir las grandes cosas, los grandes acontecimientos y el destino futuro de todo tu prole, de todos tus hijos y de tus futuros descendientes. En ese destino. Y hay que trabajar también para eso. No hay que estar ahí esperando que la providencia te lo ponga en la puerta de tu casa. Y esta es parte de la tarea. Te mando un gran abrazo y ya sabés que mañana, por supuesto, nos volvemos a encontrar.